El periodismo está lleno de historias. Muchas no alcanzan la luz por cuestiones de espacio y tiempo, pero en Latinos decidimos hacer apuntes. Un podcast con los secretos y memorias no conocidas que se quedan en nuestras libretas y en la cabeza de personajes relevantes. Hoy hablaremos de ser reportera en el Senado de la República y para eso tenemos aquí en el estudio de Latinos Podcast, en el estudio de Apuntes, a Leti Robles de la Rosa, una de las mejores periodistas desde mi punto de vista que tiene este país, una de las mujeres que mejor conocen el tema de la política aquí en México. Leti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por esta invitación y hombre, ya me hiciste el año con esta presentación. Un placer. A ver, vamos con la presentación, Leti. Sí. ¿Has ejercido el periodismo desde hace más de 37 años? 37 años los cumplo en octubre. 37 años en octubre. Desde 2006 cubre la fuente del Senado para Excelsior como reportera titular. Además, escribe una columna para ese diario desde el año 2020, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Ha dado clases como análisis y construcción de la imagen política, crónica parlamentaria. Es una crack en eso. Periodismo político también en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Ese es el perfil de Leti, quien nos acompaña hoy en el podcast. Y como yo les decía, para mí es una crack, es alguien a quien admiro muchísimo su trabajo, sobre todo en los tiempos complicados que vive la política de este país. Leti, el objetivo de apuntes es contarle a la gente anécdotas no conocidas que se quedan en nuestras cabezas, en nuestras libretas, como dice nuestro intro. Yo quiero empezar preguntándote si este Senado de la República, si esta escena política que tú conoces muy bien, es una de las mejores o de las peores que has vivido en este tiempo que tienes al frente. No solamente la peor que a mí me haya tocado vivir, es la peor en la historia del Senado de la República. ¿Y por qué te puedo decir eso? Porque yo estilo mucho estudiar las fuentes que me asignan. Cuando cubrí la UNAM por 10 años, la estudié, la conocí a fondo, además de que soy egresada de ahí. Y yo he estudiado, he leído los diarios de los debates. Recientemente los leí de 1860, más o menos, hacia acá. Entonces, he visto cómo son los debates, los he leído cómo son los debates. Los debates en el Pleno. En el Pleno, por supuesto, porque antes el Senado no trabajaba en comisiones, no era tan grande, y los asuntos que trataba no eran tan grandes. Acabo de ver un debate en la tribuna del Senado hace 100 años, cuando mataron a un senador, Francisco Fiel Jurado, campechano. Lo mataron en las calles de la colonia Roma. Entonces, estuve viendo lo que dice el diario de los debates, y la verdad es que la altura de los discursos eran impresionantes. Mucho conocimiento de política. Él lo mata como parte de la represión de Álvaro Obregón a los delagüartistas. Hablan mucho de lo que es el compromiso de esta nación revolucionaria con su soberanía, de no dejarse sobajar por los Estados Unidos. Y la argumentación que te dan siempre está anclada en dos puntos, el nacionalismo y la revolución. Pero siempre tienen un común denominador, el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Si tú comparas ese debate de hace 100 años con lo que hoy pasa en el Pleno del Senado, y escuchas a una senadora decirles groserías, a otra decirle perro o que te lleven tus croquetas, a otro senador, decirle botarga a una persona, vestirse de payasos o hacer como de payasitos, me parece que no es, no están a la altura de lo que es la representatividad en México. ¿A qué le atribuyes esta bajeza política? ¿A un desconocimiento? ¿A que el mundo más bien pide esta clase de escenas? Porque lo mismo se repite en otros parlamentos, lo que sucede, por ejemplo, en España, lo que sucede a lo mejor en Estados Unidos, no tanto en la escena del Congreso, pero sí en la escena política. Pero tienes lo que sucede también en Venezuela, tienes lo que sucede en Colombia, tienes lo que sucede en Ecuador, en Perú, es decir... En la propia cuna del parlamentarismo mundial, que es la Gran Bretaña, recordemos que ellos tienen parlamento desde 1205, entonces ellos tienen muchos años así, y también ellos tienen ese problema ahora. Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que por un lado tenemos esta hambre social de consumir lo espectacular, lo frívolo. Ayer que veía los Grammys y que le dieron un premio a este señor que tiene el fleco... ¿A peso pluma? A peso pluma, y que se sonreía y los dientes todos maltratados y todo, dije, válgame, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasamos de una música, por ejemplo, de una voz de Luis Miguel o de una música tan importante como fue la de Michael Jackson? A esto, ¿no? Pero la gente hoy ya no consume calidad en masas, ¿no? Por supuesto que hay personas que siguen consumiendo calidad, pero estamos hablando de la masa. Entonces, apuestan por likes y apuestan por cosas que son espectaculares, llamativas en un primer momento, ya no por tanto por la calidad. E insisto, hablo en masa. Y eso se está reflejando en muchas cosas. Y una de las... En lo que se refleja es justamente nuestra representación en el poder legislativo, porque a fin de cuentas son nuestros representantes. Entonces, ellos están reflejando el país que somos. Entonces, creo que hoy tenemos, por ejemplo, a muchos jóvenes que en la calle tú les dices, ¿me das permiso de pasar? Y entonces, ¡ah! Te empiezan a gritar, a ofender. Y tú ves a un Antares Vázquez despotricando contra alguien porque no le gustó una referencia que hicieron al gobierno. Ya ni siquiera, olvídate tú que lo hubieran atacado. Una referencia. Y sale y les dice, actrices, y bien, y dramatizan. Y dices, bueno, pero sí, jaja, ¿no? O sea, la que está dramatizando es ella. Entonces, creo que son las dos cosas. Por este lado, la exigencia de esta sociedad, más de consumo frívolo. Dos, somos ya una sociedad que no centramos nuestra atención mucho tiempo en algo. Por eso consumimos cosas más breves y más breves, cada vez más breves. Y la tercera, por supuesto, o sea, bueno, en esta segunda va con la primera. Y la segunda importante es la falta de formación política, académica, cultural de las personas que están en el Senado. Eso me lleva entonces a otra pregunta, Leti. ¿Nos quedan buenos políticos en México? Sí, yo creo que sí hay muchos muy buenos políticos, pero ahorita están en la banca. Ya son personas mayores. Yo creo que ya son personas que dicen, bueno, yo ya lo que di, ya lo di, ya no quiero andar en estos ajetreos. Entonces, desafortunadamente, no hay una continuidad en esa calidad. Por ejemplo, todos en el Senado, y digo todos, estamos hablando de periodistas, secretarios técnicos, asesores, que tienen muchos años en el Senado, tienen mucha expectativa de que llegue Malio Fabio Beltrón. ¿De que regrese? Sí. O sea, todo mundo dice, ay, llegando Malio Fabio Beltrón, esto se va a componer. Entonces, dices, puede ser un político que muchas personas puedan criticarle muchas cosas, pero como parlamentario, como senador, es muy serio y es muy trabajador y él sí conoce la ley. ¿Es una especie del fenómeno que sucede con Beatriz Paredes? Sí, sí. O sea, es decir, pareciera que te dicen, él va a rescatar o ella va a rescatar las dinámicas legislativas. Entonces, es realmente triste ver que hay tanta necesidad de la gente especializada en el mundo legislativo de volver a vivir un legislativo como era. Con todo lo que eso implica, con todas las acusaciones que arrastra un personaje como Malio Fabio. Sí, con todas esas, con todas esas. ¿Por qué? Porque, insisto, como legisladores son otra cosa. Mira, yo conocí, tuve la gran oportunidad de empezar a cubrir el Senado en 2006 con una generación de senadores de las 60 legislaturas. Estaban Malio Fabio Beltrones, pero Joaquín Codwell, Jesús Murillo Karam, por parte del PRI, por decirte algunos. En el PRD estaba Carlos Navarrete, Tomás Torres, Pablo Gómez, Arturo Núñez, que es el creador de nuestra política y la cultura de la ley legislativa. Es electoral, perdón. Y por parte del PAN estaba Santiago Cril, Ricardo García Cervantes, este, Barco Cortés era un párvulo en aquel tiempo. Los debates, en verdad, tú aprendías. En aquel tiempo yo entraba a las sesiones de las comisiones y era muy enriquecedor escucharlos, porque ellos se arrastraban el lápiz y te decían, pero aquí el cual punto y el coma o el punto y seguido. Así mismo, ¿es junto o es sin acento? O sea, ellos sí construían la redacción. Escucharlos debatir era muy enriquecedor. Es como si entraras a clases de derecho constitucional. Eso se va a decir, era una clase. Era una clase. Entonces, yo ahí conocía a Jesús Murillo Karam como un parlamentario, un legislador muy comprometido, muy responsable. Fue junto con Tomás Torres del PRD y Alejandro González Alcocer del PAN. Los primeros que empezaron a jalar lo que hoy es el parlamento abierto. Jalaban a la gente para que, a ver, vénganse a decirnos qué opinan de esto, de aquí, de aquí. Yo los vi como... Discusión, meramente. Discusiones, argumentos. O sea, llegaban, por decirte algo, Alejandro, el señor que le mataron a su niño, Alejandro Martí, llegaba y decía para la ley de antisecuestro y él daba algunos argumentos. Y ellos no le decían, es que usted lo que está pidiendo es... No. Le decían, mire, si nosotros ponemos esto en la ley, los delincuentes se pueden ir por aquí, por allá. Entonces, nosotros le sugerimos esto. Él lo estudiaba. O sea, ese era el diálogo. Llegaban los militares... Intercambio de ideas. Llegaban los militares y decían, no, no quiero que me quites el foro militar. O sea, a ver, la Constitución dice esto. Sí, ya sé lo que dice. Eran unos diálogos muy enriquecedores, donde nadie imponía el punto de vista al otro, sino que trataban de convencerse. Claro que había juegos políticos, por supuesto. Entonces, si tú a mí me dices hoy, ¿qué opinas de Jesús Murillo Karam? Yo te voy a decir que es un gran político, un legislador muy importante, hizo cosas muy importantes de leyes que hoy están vigentes. ¿Qué pasó? No sé, no sé. Esos ya son temas políticos fuera del legislativo. Yo hablo de esos personajes como legisladores, como senadores. Y eran personas que te enseñaban muchísimo. Francisco Labastida me daba unas clases de política energética impresionante. En 30 minutos le preguntaba yo una cosa y me daba una explicación. O sea, yo tenía seminarios de energía, de geopolíticas energéticas, prácticamente todos los días con él. Un día Arturo Núñez le hizo una pregunta de algo a nivel electoral y poquito le faltó para sacar un pizarrón y enseñarme, darme una clase. Y eso, ellos me enseñaron a leer los dictámenes, me enseñaron a leer, a diferenciar entre exposición de motivos, articulado, régimen transitorio, cómo es que tú, qué es lo inconstitucional, lo anticonstitucional, lo metaconstitucional. O sea, todo este tipo de términos que a mí me ha permitido crecer mucho, aprender cada vez más, gracias a que todos estos hombres, y la mayoría eran hombres, en ese entonces, pues se sentaron conmigo a enseñarme muchas cosas. ¿Cómo se mantiene la independencia periodística, Leti, de esa cercanía con esta clase de personajes? Para que eso no se confunda. Es decir, no por sentarte a dialogar con ellos en los tiempos polarizantes que hoy vivimos, significa que además simpatizaras con el PRI, con el PAN o con el PRD. ¿Cómo mantenías esa independencia? Porque yo creo que tú siempre, como periodista, siempre tienes que dejar muy en claro cuál es tu trabajo. O sea, yo me puedo llevar contigo de piquete de ombligo, pero si tú cometes un error, yo te lo tengo que publicar, perdóname. O sea, de entrada yo soy una periodista, y eso lo debes de tener muy claro. Y además eso me imagino que trae consecuencias positivas para tu trabajo, porque la gente identifica que no estás al servicio de ninguno, por mucho que te hayan ayudado a entender ciertas cosas en esa época. Así es, mira, yo recuerdo que alguna vez, yo tuve una muy buena amistad con Tomás Torres Mercado, que en paz descansa, él murió en un accidente aéreo. Tuve muy buena amistad con él, él me enseñó muchas cosas. Y una vez, revisando las faltistas, pues resulta que él era uno de los faltistas. Y a mí me llamó mucho la atención, porque dije, ese hombre trabaja mucho. Ahí mismo en el Senado. Ahí mismo en el Senado, en las 60, 61. Pues publiqué la nota, fue primera plana, y decía Tomás Torres, el contexto, a pesar de ser una persona que trabaja, bla, 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 es un número uno de faltas. Tenía dos. Los demás tenían una. Yo dije, se va a enojar conmigo. Entonces, entro allá al viejo Jico, me ve de frente y me dice, a ver, venga, señorita. Y dije, no, ya, aquí ya valió, ¿no? Entonces se acerca y me dice, muchas gracias, Leti. Muchas gracias por enseñarme dónde están los errores que no debo de cometer. Le ofrezco que nunca en su vida una nota de ausentismo va a incluir mi nombre. Nunca más. Jamás volveré a faltar. Pero volvemos un poco a la política de antes. Hoy te dirían neoliberal, conservadora, me quieres golpear. Así me tratan los de Morena. Todos ellos creen que soy su enemiga. Y fíjate, por ejemplo, una vez cuando yo publiqué la nómina de Cordero, donde estaban todos los... ¿De Ernesto Cordero? De Ernesto Cordero. Panista. Donde estaban todos los calderonistas. Ajá. Se enojó tanto, 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 tanto que hizo un escándalo ahí. La persona que le llevaba a prensa me dijo, no, es que ya sabemos que tú estás en el otro bando. A ti te dio esa información, te la dio Peña Nieto. Y yo me senté a imaginar, imagínate, Leticia, qué gran poder tuvieras tú que un presidente de la República te dijeron, Leticia, ¿cómo estás? Te filtren la nota. Tómate, paso esta información. Oye, yo no estaría aquí, ¿no? Pero dije, bueno, qué bueno que tengan allá en sus fantasías es que uno puede ser más de lo que realmente es uno que es un periodista que buscas, que le andas en la talacha, ¿no? Y a veces no se imaginan ni de por dónde vienen. No digo que este caso sea el específico, pero hay veces que hasta internamente. No, no, por sí, pues tenía que llevar internamente, pero yo primero muerta que decir quién te da la información. Y unos meses después, en un reporte de transparencia del Senado, estoy viendo los gastos, ¿no? O sea, eran, haz de cuenta, mil hojas. Entonces, las empiezo a revisar. Y de esas cosas, que ojeo rápido y veo, es caño, cinco mil pesos. Y entonces empiezo a ver todo lo que costaba cinco mil pesos, cinco mil pesos, cinco mil pesos. Y como por la final de esa misma hoja decía, bote de basura, cinco mil pesos. ¿De oro o qué? Entonces dije, pues, ¿de qué es ese bote de basura, no? Entonces, hago una nota, que se fue de ocho en Excelsior, que dice, en el Senado, un bote de basura cuesta igual que un escaño. Híjole. Qué buen título, además. Pero es que es real. Claro. Es real. Entonces, Miguel Barbosa era el presidente. No se puso tan mal. El ex gobernador de Puebla, fallecido. El ex gobernador de Puebla, y que era coordinador del PRD. Me dejó de hablar desde esa ocasión. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que estas personas respondan así, con tanta ira y con tanta frivolidad y con tanta vísera, a algo tan sencillo, ¿no? O sea, bueno, ¿quién te dice a ustedes que cotizan igual un escaño que una silla, que un bote de basura? Pues, no es mi culpa, ¿no? Y alguna vez un senador del Verde me dijo, no, Mileti, si el problema no es que mientas, el problema es que las agarras muy buenas. Y uno dice, ay, ¿qué pasó, no? Pues, sí, pero es real. O sea, son sus propios números, son sus propias cosas. Y, pues, uno tiene que informarlas, ¿no? Leti, ¿cuál es tu mejor anécdota y tu peor anécdota en el Senado de la República? Ay, tengo muchas. Es como muy difícil de... Pero una que digas, esta está en mi estante. O sea, que se las cuentes a hijos, nietos, bisnietos, tanto la mejor como la peor. Pues, mira, hay una porque tiene que ver también con mucho de la grilla interna que también los periodistas vivimos, como nosotros, como gremio. Que es muy dura, muchas veces más ruda que entre los propios partidos. Sí, por supuesto. Yo es una de las cosas que siempre he dicho, yo no entiendo por qué si formamos parte de un gremio, sobre todo tan golpeado, entre nosotros hay quienes te quieren ver deshecho. Sí. Golpeadísimo. Y fíjate que en esa ocasión, estoy hablando del 2012, agosto del 2012, los últimos días de agosto, los nuevos senadores del PAN se reúnen con Calderón. Ahí él les anuncia que iba a presentar dos iniciativas preferentes. Se inauguraba ese derecho de la iniciativa preferente. Antes de salir Calderón ya del poder. Sí. Él sale en noviembre. Sí. Entonces, dice, voy a mandar una de cuentas gubernamentales, de transparencia y otra de laboral. Yo le empiezo a hablar por teléfono a los senadores. Dos me dicen eso. Entonces, lo publico. Un periodista necesita un gran editor. Y yo tengo dos grandes editores, bueno, varios editores, pero Pascal Beltrán del Río, que es mi director, y Fabiola Guarneros, que es mi subdirectora, siempre, siempre, yo no sería lo que soy si no es por ellos. Entonces, les hablo y les digo, tengo esta información. Cómo va. Y se va de ocho. El presidente inaugura las iniciativas preferentes con estos dos temas. Al otro día es la inauguración del año, la instalación del nuevo Senado, 31 de agosto. Invitaron a mi director. Se acercan Cordero, Roberto Gil, los calderonistas. Y dicen, eso que publicó tu periódico es mentira. No, pues imagínate en mi director. Claro. Entonces, los demás compañeros reporteros se empiezan a entrevistar para que todos les dijeran que era mentira lo que yo había publicado. Yo me acerco a Ernesto Rufo y le digo, oiga, me dicen sus compañeros que es mentira. Me dice, ¿qué es mentira? Le digo, lo que se publicó hoy en exercio. Que además tú habías reporteado antes. Y me dice, pues claro que no es mentira, es real. La va a presentar. Bueno, al otro día todos los periódicos, mentira, no va a presentar. Al otro día era primero de septiembre. Vamos todos a San Lázaro. Llega el secretario de Gobernación, entrega el informe y dice, y anuncio que el presidente de la República presenta dos iniciativas preferentes. Una en materia laboral y otra en cuentas gubernamentales. Y entonces yo estaba en la sala de prensa con todos los que habían publicado, que era mentira lo que yo había publicado. Y entonces dije, no que no, no que tú vuelas mucho, no que tú inventas mucho. Ahí está, ahí está. Porque a veces te daña tanto lo que dicen de uno, que cómo intentan desacreditar tu trabajo. Que uno falla, claro, por supuesto. Y yo he fallado mil veces y te duele mucho fallar. Fallar, pero justamente porque fallas mucho, tratas de evitar fallar. No, y de aceptar cuando uno falla. Pues claro. Volte a decir, no como estos que están hoy en el gobierno que la riegan diario y todos los días dicen que no, ¿no? Sí. Esa es la diferencia, creo. Y asumirlo. Pascal Beltrán me dijo una vez, los periodistas, Leti, él me dice Cometa, Doña Cometa, porque de vez en cuando me aparezco en Excelsior. Y me dice, Doña Cometa, ser periodista es muy difícil, porque uno puede tener 30 años construyendo un nombre y sobra nada más un minuto para acabar con todo ese trabajo. Y es cierto. Sí, sí, sí. Completamente cierto. Entonces, esa es una anécdota que a mí me gusta porque implica muchas áreas, ¿no? O sea, los políticos tratando de trampear. O sea, ¿cómo se atreven a decirle al director lo que publicó tu reportera? Es falso, ¿no? Y al otro día se confirmó. Entonces, te muestra lo que es un político, te muestra lo que de pronto el canibalismo en el diario, sobre todo nosotros los diaristas, sufrimos. Y por otro lado, pues, el éxtasis que uno tiene cuando gana una nota y cuando los días te la van a confirmar, ¿no? Claro, claro. ¿Esa la pondrías como la mejor y la peor al mismo tiempo? ¿Tú o tienes una mala? No, sí tengo una muy mala. A ver. Sí, sí, me puse a llorar. Fíjate que una vez me dejan ver lo de los salarios en el presupuesto. Entonces, yo veo... ¿Salarios de funcionarios? De funcionarios. Yo veo que el salario del presidente de la Corte, pues, era el de la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Entonces, lo sumé y dije, no, pues, este señor gana un choronal de dinero, ¿no? Porque así estaba presupuestado. Pues, no, había un acuerdo interno de la Corte que yo desconocía en el que él asumía que ese salario de la Judicatura se regresaba a los fondos. ¿A la tesorería? No, se quedaban en los fondos del Poder Judicial para los fideicomisos que tiene, ¿no? Pero que él realmente nada más recibía el salario de ministros. Y en esa ocasión, mi subdirector era Gerardo Galarza. Entonces, al mediodía me habló, no, olvídate. O sea, yo, la verdad, lloré. ¿Después de la nota publicada? Después de la nota publicada, lloré mucho. O sea, yo me sentí muy mal, muy mal. Yo quería suicidarme, aventarme ahí a reforma. Dije, no, pues, ¿cómo pude haber cometido un error tan grave, no? Me regañaron mucho, 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 mucho. En ese caso fue Gerardo Galarza, quien, pues, como si fuera entre mi papá, mi maestro y mi, pues, un mentor ofendido. Me regañó mucho y yo me sentí muy mal y juré no volver a hacerlo. O sea, no volver a confiar sin verificar cosas, ¿no? Entonces, todo eso te aprendes. Todo eso, todos los errores aprendes, ¿no? Leti, ¿cómo manejas las exclusivas que tú las traes a cada rato, los adelantos? No, 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 obviamente tocábamos aquí el tema de los sagradas, que son las fuentes para nosotros, los reporteros. Pero, ¿cómo se manejan en un círculo lleno de víboras y de alacranes, como es el Senado de la República? Para ponerlo así de claro, para alguien que nos esté escuchando, que no tenga ni idea y que diga, qué interesante ser reportera en el Senado de la República, ¿cómo se maneja eso? Pues, son relaciones públicas. O sea, un periodista, la mayoría de la gente cree que un periodista es Carlos Loret, que está nada más, o sea, que está frente a una cámara y comenta, informa, entrevista. Otras personas creen que un periodista es aquel que está alrededor de un personaje metiendo una grabadora. O otros dicen, son como los de espectáculos, ¿no? O sea, esa es la imagen que la gente tiene de un periodista. Pero los periodistas somos un 70% relaciones públicas. Nosotros tenemos que conocer políticos, secretarias, en mi caso secretarios técnicos, asesores, asesores de grupos parlamentarios, asesores del Senado de la República, funcionarios del Senado. Empresarios. Empresarios, cabilderos, los cabilderos también son muy valiosos. Entonces, uno es mucho relaciones públicas. Y esas relaciones públicas, cuando la gente comprueba que a ti te pueden estar quemando los pies y jamás dirás quién te dio una información, te vuelves una persona confiable. Entonces, empiezan a darte tips que uno tiene que verificar. O sea, por ejemplo, oye, pues que se acaban de reunir los de Morena con Claudia y les dijo, mañana los quiero a las 7 porque les voy a poner una chamarra para que vayan a hacer campaña. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Le pregunto al menos a tres senadores. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Si al menos dos de ellos me dicen que es verdad, es verdad. Si no, no. O sea, no puedo nada más porque una persona te lo dijo. Sí, sí. Luego lo viste. Entonces, cuando uno tiene esas relaciones públicas, cuando uno se acerca a mucha gente y eres confiable, pues la gente te comparte información. Y yo conozco personas que me dicen que se sienten como coautores de la información. Dice, cuando yo la veo, digo, ay, yo se la dije, ¿no? Qué padre y qué padre que la confirmó y qué padre que la creyó, que la confirmó y que está ahí. Entonces, esa es la manera en que un periodista va avanzando con las relaciones públicas. Y la otra parte que es fundamental es la investigación. Porque no se trata nada más de dijo, aseguró, destacó, meter una grabadora. No. Yo creo que yo, o al menos el diarismo que yo hago, es un diarismo de investigación, de relaciones públicas y de chacaleos, que así se le llama al estar preguntando y que todo el mundo trae la misma entrevista. Y de duda. Yo siempre le digo a la gente que algo que yo aplico y que me ha funcionado muy bien, a manera de broma, por supuesto, es que dudo hasta cuando mi mamá me dice que me quiere. ¿No? O sea, tratas de investigar si realmente sus acciones y si lo que está haciendo va a dejarlo. Decía mi amigo Jorge Ramos, de La Silla Rota, dice, mira Leti, un periodista como nosotros tenemos que dudar hasta que nuestra mamá nos diga, soy tu mamá. No, ve a ver el acta de nacimiento. La prueba de ADN. La prueba de ADN, es verdad. Oye Leti, tú tienes también muchos años conociendo a Andrés Manuel López Obrador. No más allá al presidente, sino al Andrés Manuel López Obrador. El personaje. Al personaje, al político. ¿Es el mismo Andrés Manuel que tú conocías al mismo que tenemos hoy en la presidencia de la República? Como yo siempre lo he visto desde las barreras, nunca he entrado al ruedo con él, yo siempre lo he visto desde la tribuna. A mí me parece que es la misma persona, pero ahora con poder, un poder que antes no tenía y que hoy tiene, pero a mí, cuando yo escucho que él dice que, por ejemplo, ahorita su iniciativa para poder acotar la corte, pues es el mismo que en el Zócalo gritó al diablo con sus instituciones, o es el mismo que como jefe de gobierno creó los bandos de gobierno para asaltar la pluralidad del Congreso de la Ciudad de México, a mí no me sorprende. O sea, yo siempre lo he visto así como es. Para mí, esta persona, el señor presidente de la República, que dice, todos tienen que ir a la elección, ¿por qué alguien tiene que ganar más que otra persona? Pues me recuerda a Andrés Manuel López Obrador que tomaba las decisiones a mano alzada en las plazas públicas. Es el mismo. O sea, a mí no me sorprende en absoluto. La única diferencia para mí es que hoy tiene el máximo poder y antes no lo tenía, antes era un líder de la oposición, hoy es el jefe del Estado mexicano y tiene mayores recursos técnicos, jurídicos, económicos, administrativos, judiciales, para poder lograr lo que él busca, ¿no? La libertad de expresión en México, ¿en qué estatus se encuentra, Leti? Desde tu punto de vista, desde la Cámara más importante que tenemos, que es el Senado, ¿está en riesgo? ¿La ves que anda quebrándose, flaqueando? ¿La ves sólida, a diferencia de lo que opinan muchos? ¿Cómo la ves? No, yo la veo muy vulnerable y la veo muy atacada. Yo, digo, en 37 años no te puedo decir que nadie se puso loco con lo que uno publica. No te puedo decir que no conozco a alguien a quien el gobierno pidió que lo corregue. O sea, claro que conozco esos casos en 37 años de trabajo, pero lo que sí te puedo decir es que esta es la primera vez que yo veo políticos o servidores públicos que en una conferencia de prensa desacreditan a los reporteros, que usan las redes sociales para denostarte, que contratan personas que se dicen periodistas para atreverse a publicar infamias sobre otra persona. Cuando yo era muy jovencita, muchos crecimos con esta onda de que ¿cómo es posible que el presidente López Portillo le haya dicho a Proceso no les pago para que me peguen? Eso era muy indignante. Porque las cosas se decían, las posiciones represoras del gobierno quedaban en el silencio, quedaban tras bambalinas, abajo de la mesa, ¿me explico? Y López Portillo fue el primero que salió a decir, ah, no les pago para que me peguen. Era indignante ese cinismo. Y hoy estamos viendo otras cosas. El jefe de gobierno, el presidente de la república, un candidato a puestos de elección, un senador, un diputado, salen y con la mano en la cintura te dicen una serie de cosas que no son correctas. No son correctas. O sea, ellos creen que ser periodista es publicar lo que a ellos les gusta. O sea, es ser... Ser su vocero. Ser su vocero. Y no es así. Mira, a mí no voy a decir quién, pero a mí una vez una senadora me dijo, no, Leticia, es que yo no sé de dónde tú sacas tanta información. A nosotros sí nos molesta tener que enterarnos de las cosas por tu extra extra en el Twitter y no por lo que pasa aquí en el Senado. ¿Por qué haces eso? Y entonces, fíjate, o sea, yo me quedé, dije... Kill the messenger, como dicen, mata al mensajero. No, no. Es que ese sería un problema estructural mental que no entiendas qué es el periodismo. Sí. A ver, yo soy periodista, me pagan para investigar y me pagan para ganar notas y me pagan para dar a conocer antes que nadie cualquier cosa. Para eso me pagan. Para eso me enseñó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a ser periodista. Para eso he ejercido 37 años. Que tú me vengas a decir que te molesta, que yo informe primero que nadie, me parece que realmente en su vida ha abierto un periódico o ha escuchado un noticiero. Por supuesto que yo le dije, bueno, pues es que ese es mi trabajo. Sí, sí, pero a nosotros no nos gusta. Y por eso, porque luego ahí en los plenarios de Morena empiezan con que no, que yo, que soy del PRI, que soy del PAN, que bla, bla, bla. O sea, hace poco estaba yo cerca de Xochitl, la chica que le lleva a prensa a Morena. Me toma una foto, se la manda a uno de estos periodistas que se prestan a tantas cosas y empieza a difundir en Twitter que Xochitl Galvez en ese momento me estaba pasando línea. Y yo dije, o sea, bueno, ¿cómo creen ellos que se ejerce el periodismo? ¿Cómo? Sí, oye, perdón por ser reportera y acercarme a una política. Sí, perdóname por hablar con los políticos, ¿no? Y luego les dio por tomarme fotografías si entraba yo o no a la oficina de Montreal. Y yo, güey, pues es el presidente de la Junta de Coordinación Política y claro que le quiero sacar carnita. Y líder de la bancada. Pues claro, para mis notas, ¿no? Y si me encierro con el del PAN y si me encierro con el del PRI, ese es mi trabajo. Entonces, que te estén atacando por eso es porque no tienen la más peregrina idea de lo que es el periodismo. Entonces, por supuesto que cuando ven reportajes que no les gustan, pues sí, dicen, no, es que están pagados por fulano, que no sé qué, los marcianos los financian y que no sé qué y que lo hablan. Eso es normal para ellos. Claro. Que no tienen idea de lo que es el periodismo. Una última, Leti. ¿Cómo ves la elección del 2024? Igual desde el Senado, desde tu punto de vista, ¿qué va a pasar en este país? Luis, viene un cambio que tú lo sabrás explicar mejor como la experta. Ya no se va este gobierno en las fechas en las que estábamos acostumbrados, sino que se va antes y luego había un tema de que iba a haber dos legislaturas empatándose, senadores viejos que todavía no se iban, pero senadores nuevos que van a llegar y que empatarían. Al final eso se termina por resolver. ¿Pero cómo ves esa elección? Fíjate que quisiera empezar diciendo que esto del doble congreso fue un error del INE y que me perdonen los del INE, pero la Constitución decía muy claro que todos los años legislativos empezaban el primero de septiembre, con excepción del año en que se elegía presidente. En esa ocasión empezaba el primero de agosto. Cuando el INE hizo la convocatoria al Senado en 2012 y acaba de diputados en 2015, digo, perdón, en 2018 y Cámara de Diputados en 2021, debió establecer que la 65 legislatura terminaba el 31 de julio, justamente para darle paso en agosto a entrar los nuevos senadores y diputados que recibieran en octubre al nuevo presidente. ¿Hoy qué vamos a tener con ese cambio que le hicieron a partir de un error técnico del INE que ya no se pudo corregir porque la toma de protesta de los senadores fue al 31 de agosto del 2024 y de los diputados federales del 2021 para también el 31 de agosto del 2024? ¿Qué vamos a tener? Un fenómeno espantoso. Vamos a tener un nuevo congreso el primero de septiembre con el mismo presidente de la República durante un mes. Y muchas cosas pueden suceder. Y muchas cosas pueden suceder. Imagínate, hay mucha gente que te dice, no, es imposible que ganen las dos terceras partes. Ok, pero es altamente probable que la ganen, porque ellos tienen una estrategia para ganarla. Entonces, vamos a suponer en ese escenario que ganen las dos terceras partes. En un mes, el presidente de la República destruye todo el sistema de Estado que tenemos hoy, la estructura de Estado. Si no la gana, qué bueno. Y yo no lo digo porque sea el nuevo gobierno. Yo siempre he optado por los equilibrios de poderes. Siempre me ha parecido que los congresos deben de estar, de ser contrarios mayoritariamente al gobierno en turno. Siempre me ha parecido. Bueno, si no la ganan, pues qué bueno que no lo gane. Estaríamos terminando el último mes de gobierno con mayor tranquilidad. Pero este escenario sí me parece que es posible. Y en ese sentido creo que todos deberíamos de estar alertas. Si nosotros nos remitimos a 1205, cuando nace el poder legislativo en el mundo, el parlamento de Inglaterra, después el de Escocia, surge para acotar las decisiones gandallas del rey. Esa es su esencia, tener un contrapeso del poder. Y mira que era el rey elegido por Dios, ¿no? Y aún así, la sociedad dijo, no, el señor también debe de tener ciertos límites. Entonces, ¿cómo puedes ponerle límites a un poder si eres parte de ese poder? Por eso en México nunca tuvimos un equilibrio de poderes durante 70 años. Que el PRI ganaba todo, sí, está bien, pero no era sano para una república. No lo es. Entonces, independientemente de si gana el PAN, si gana el PRI, si gana Morena, si gana el verde, a mí lo que me parece que es lo más sano para la república, una república tan joven como somos nosotros, tenemos solamente 200 años. Solamente 200 años. Y de democracia mucho menos. Y de democracia tenemos 30. 35, sí. Entonces, algunos te dicen, bueno, venimos desde el 77 con estos empujes. Sí, sí, sí. Realmente 30. Pero realmente son 30 años, ¿no? Entonces, dices, creo que no deberíamos de dar pasos atrás. Creo que ya esta mayoría aplastante, la aplanadora de Morena, nos ha demostrado que no es el camino darle la mayoría absoluta, que son 50 más uno, a un solo grupo político. Menos cuando uno escucha esa clase de ocurrencias. Sí, y mira, todos tienen ocurrencias y todos tienen... Yo creo que ningún presidente ha sido perfecto. Unos son más excesivos que otros. Mira, una de las últimas iniciativas que presentó Calderón y que se las frenaron era convertir a todos los mexicanos en una especie de oreja para estar acusando a los que son los que ayudan a los narcos para decirles por aquí anda la patrulla, o sea, halcones. Entonces, prácticamente toda la sociedad mexicana iba a ser cazadora de halcones. Eso no es correcto. No es correcto. Sí, pero eso están las instituciones. Exactamente. Entonces, ¿hay excesos? Por supuesto que hay excesos. Digo, ¿quién creó el arraigo como uso para sustituir la prisión preventiva? Calderón. Y se lo tuvieron que acotar. Y a eso me refiero. El señor quería 100 y le daban 45. De eso se trata, de controlar, de acotar. No puede ser posible que la visión de un solo grupo político impere. Porque México no es una sola visión política. Tenemos muchas formas de ver la realidad. Mira, yo me formé en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM a principio de los 80. Vengo de prepa 2, heroica prepa 2, y luego la heroica Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. A mí me tocó que mi educación fue marxista. Yo sé todo lo que se te ocurra de Carlos Marx, de Engels. Me sé el materialismo histórico, sus aplicaciones. Yo sé lo que es el valor de uso, el valor de cambio, la conciencia de sí, la conciencia para sí. Y por supuesto que tengo una formación de que yo quiero ser una revolucionaria. Crecí en un México en el que la óptica de izquierda era la preponderante. Quien te diga es que el pie era de derecha, está mal, no es cierto. Imagínate, yo fui a la primaria a la escuela Estado de Michoacán. Tengo la cultura de la expropiación petrolera en las venas, porque desde niñita crecí con eso. El cardenismo. El cardenismo absoluto. Entonces, me dicen quién es el mejor presidente antes de ser yo, Cárdenas, Cárdenas, Cárdenas. Bueno, fui educada así. Pero también fue educada para hacer crítica. Y cuando uno va viendo otras cosas, te das cuenta de que eso pudo haber sido muy bueno en otro momento de este país. Hoy no. Hoy a mí sí me gusta la propiedad privada. Hoy a mí sí me gusta que si tú eres muy talentoso tengas avances y oportunidades. Y si no eres tan talentoso, bueno, pues vivirás la circunstancia que te corresponda. Yo no creo en los subsidios, por ejemplo. Y hay muchas cosas que mi punto de vista ha cambiado en función de que a mí me formaron, sí, con una vocación de izquierda marxista, pero también con un punto crítico. Entonces, por supuesto que yo no puedo ser la misma. No están peleadas una con la otra. No, y por supuesto que yo no puedo ser la misma chava que salió de la universidad a los 22 años, que esta que tiene 57 años y que ha vivido otras cosas y que ha experimentado en carne propia lo que es la cultura del esfuerzo, de ser clase media, de vivir en un lugar de clase media baja a vivir en un lugar de clase media, ¿no? De que estudiar en la universidad fue la gran diferencia entre casarme a los 15 años, tener hijos y estar ahí perdida en una vida que yo no quería para mí y estar hoy aquí sentada contigo, ¿no? Entonces, creo que los seres humanos evolucionamos, crecemos. En mi caso, no escupo para el cielo. No niego de dónde vengo ni qué he pensado, pero creo que hay etapas en la vida. Y uno, al menos yo, considero que eso, mis ideales de aquel tiempo, siguen siendo muy válidos, pero la forma de alcanzarlos son diferentes. Interesantísimo. Leti, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros en este podcast de Latinos en Apuntes. Es un privilegio, y lo reitero, y al escucharte, mi admiración, mi reconocimiento a tu trabajo. Gracias por estar con nosotros. Sin duda, una de las mejores reporteras de política que existe en México. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. En verdad, ha sido una conversación muy, muy padre. Y bueno, pues ya con el ego tan levantado que me has dejado, te agradezco mucho por tu generosidad. Al contrario, gracias. Leti Robles de La Rosa con nosotros en Apuntes en Latinos. Gracias.